Muy bien, pues en el equipo de Cruz Azul la verdad es que este tema ha estado muy latente, se ha estado hablando mucho de la posibilidad de algunas modificaciones, se ha estado hablando mucho el tema de la posible llegada de algunos refuerzos en el club por parte del equipo de Cruz Azul Y también se habla mucho el tema del técnico, recientemente ha salido un video que ha causado mucha controversia en el equipo, de hecho ha llamado demasiado la atención del club, se ha estado hablando mucho de esta situación y por ahí el tema es si continuaría o no continuaría la posibilidad del técnico y si llegaría José Mourinho a las arcas azules Este tema ha estado muy latente, digo por ahí se ha estado platicando el tema de Mourinho, Mourinho subió recientemente un club que estaría siendo candidato a poder llegar al mejor club de México y esto la verdad es que ha estado latente Obviamente Jardine siendo uno de los clubes importantes en México, Jardine tiene equipo, el equipo de la América, así que no consideramos que vaya a ser algo que vaya a modificarse Número 2, pues está el tema de Guadalajara, no creo que tenga un técnico como él o que vaya a ser cesado en este momento, Chivas está en un punto difícil del equipo Pero no considero que vaya a ser una modificación ahí latente ante esa situación, ahora está el tema también de básicamente la posible llegada, no sé, a Cruz Azul Si puedes llegar a ser una opción interesante y esa es la información que ha estado ahí latente en el club Entonces pues vamos a ver qué tal, ojalá se pueda cerrar esta oportunidad, ojalá se pueda concretar esta opción y pues ojalá haya ahí este tema en el equipo Entonces esa es un poquito de la información la que se vio hoy por parte del club, así que obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir Y esperemos si José Mourinho puede llegar al club, la verdad es que sería una excelente noticia, me atrevo a decirlo, sería una excelente, excelente noticia para el equipo de Cruz Azul Hay alguien que tiene que levantar el arca y si alguien está invirtiendo en un técnico de este calibre, pues qué mejor opción, ¿no? Ya veremos qué tal, veremos cómo se mueve por ahí el tema, así que ustedes pues no se olviden también de estar aquí presentes en el canal Y pues ojalá se pueda cerrar esta oportunidad de una mejor manera, de una muy buena manera, ¿no? Así que, ¿qué piensas de que llegue Mourinho? Sonaban algunos otros técnicos, estaba el tema de Coca, estaba el tema de Almada La verdad es que jugadores con excelente capacidad de resolutiva, grandes técnicos, la verdad es que grandes, grandes técnicos Pero hasta el momento considero que estas son buenas opciones, la verdad es que son muy buenas opciones la que se viene hoy por parte del club Y pues veremos cómo se da el tema, ¿no? Pero bueno, de inicio es esto, veremos qué tal, obviamente desea lo mejor para el equipo Y pues ya veremos qué tal, cómo se mueve todo el tema Así que, pues esa es un poquito de la información, nos vemos en la próxima emisión Que estén obviamente de lo mejor Y hasta luego, chicos ¿Qué tal? Que estén muy bien Que estén de lo mejor Chao, chao Cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima Chao